En primer lugar, quería agradecer en nombre de todo el Hospital San Juan de Adéu la oportunidad de participar en Epidemics Coronavirus y felicitar realmente a todo el equipo por la iniciativa, porque realmente la crisis que estamos viviendo genera mucha confusión, mucha angustia y es necesaria a iniciativas como esta que sirvan de repositorio de información contrastada y fiable de cara a la ciudadanía, pero también a los profesionales sanitarios. Desde este punto de vista, desde el Hospital San Juan de Adéu, queremos hacer un llamamiento a todos nuestros usuarios que ante la complicada situación que estamos viviendo a raíz del brote del coronavirus, seguimos comprometidos en ofrecer toda aquella información contrastada y actualizada que esté en nuestro alcance para resolver todas las dudas que vayan apareciendo día a día. La información es muy ágil, la situación cada día es nueva, aparecen nuevas noticias y cada día de ciudadanía le aparecen más dudas. Es por ello que como hospital, más allá de seguir ofreciendo atención sanitaria a aquellos pacientes que realmente lo necesitan, hemos puesto al alcance de un perfil variado de usuarios como pueden ser embarazadas, niños pacientes, familias, visitantes y otros ciudadanos, recursos y guías para que lo puedan consultar a través de nuestros canales digitales. En primer lugar, hemos habilitado un espacio en nuestra página principal de la web, en la que podéis encontrar información sanitaria fiable y sobre todo consejos prácticos para gestionar la situación actual.